Esta hora hay información de último minuto, vamos a verlo de inmediato. Sí, muchísimas gracias por el presente avance informativo que establecemos desde la sala de prensa Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores. Se genera información de último minuto, tiene que ver con las declaraciones que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, en relación a la defensa de nuestro país sobre el exequivo y la realización el próximo 3 de diciembre sobre el referendo consultivo. Muy buenas tardes a todos los periodistas, camarógrafos que han asistido a esta comparecencia de prensa que nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro. Me acompaña el general en jefe, Padrino López, vicepresidente de Soberanía, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Me acompaña también el historiador Samuel Moncada, embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas. Saludo la presencia de los vicecancilleres para el Caribe, para América Latina y el Caribe, a Larry Deboe, consultor jurídico de la vicepresidencia y agente del Estado para los Derechos Humanos. Hemos considerado importante informar al país de algo insólito que ocurrió el día de ayer en esta cadena permanente de provocaciones por parte de la República Cooperativa de Guyana y sus más altas autoridades. Lo que ocurrió ayer pareciera ser una demostración de desesperación, porque no tiene ninguna otra explicación, no tiene asidero jurídico, no tiene asidero legal, más allá de la desesperación de las autoridades de Guyana. Como lo informó el presidente Nicolás Maduro en el programa Con Maduro Más, el día de ayer la República Cooperativa de Guyana se dirigió ante la Corte Internacional de Justicia para pedir medidas provisionales en el siguiente orden. Pide a la Corte que no proceda el referendo consultivo previsto en Venezuela el 3 de diciembre de su forma actual. Específicamente referida a las preguntas 1, 3 y 5, que de seguida vamos a pasar a revisar. Esto es una situación inédita, inédita, donde un país se autoatribuye ser la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, insólito. Es una situación inédita, donde pretende además sustituirse en la soberanía popular de Venezuela. Y más aún pide a un organismo internacional, en este caso a la Corte Internacional de Justicia, pide que derogue la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Insólito. Es una grosería, una más, por parte del gobierno de Guyana. Es una barbarie pretender sustituir el ordenamiento constitucional interno de Venezuela, violentando, francamente, nuestra constitución, violentando la Carta de las Naciones Unidas y el orden internacional. En el caso específico, voy a remitirme con mucha calma a leer los artículos violentados de nuestra constitución. El primero de ellos, artículo 1. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. De igual manera, el artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el poder público. Artículo 71. Ustedes saben muy bien que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad convocar al pueblo de Venezuela para consultarlo de una materia de trascendencia nacional, como lo es la integridad de nuestro territorio. Mejor dicho, la sagrada integridad territorial de nuestro país, de nuestra Nación, nuestro territorio. Estamos aquí hablando también de los derechos políticos del pueblo venezolano, de ser consultado, de participar, basamento además de nuestra democracia participativa y protagónica. Y la constitución y el pacto también de derechos civiles y políticos contienen un derecho, que es el derecho al referendo consultivo. Está así previsto en nuestra constitución, en el artículo 71, donde refiere la materia de especial trascendencia nacional. Y ustedes saben que el tema de la Guayana Esequiba es de trascendencia nacional, podrán ser sometidas al referendo consultivo por iniciativa del presidente, consejo ministro, acuerdo de la Asamblea Nacional, tal como ocurrió cuando la Asamblea Nacional se dirige al poder electoral y le pide la realización del referendo consultivo el próximo 3 de diciembre. Sobre un asunto de interés nacional, que es esta controversia histórica para defender los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo. Un territorio sobre el cual no existe duda alguna de la titularidad de Venezuela, de sus derechos soberanos sobre este territorio. Y lo vamos a ver, yo lo voy a explicar de seguida, cómo ocurrió el despojo. No hay dudas, y lo fuimos a la Corte Internacional de Justicia, en un procedimiento de secciones preliminares, a demostrar allí que incluso la potencia imperialista que despojó a Venezuela, nunca tuvo títulos sobre ese territorio. Específicamente, me refiero al imperio británico, que entregó un territorio que nunca le perteneció. Y Venezuela está convocando, justamente en la defensa de sus derechos sagrados, históricos, sobre este territorio, convocó un referendo consultivo para el 3 de diciembre. Otro artículo importante a señalar que violenta Guyana con esta solicitud. Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Lo que ha pedido Guyana es un exabrupto. Pedirle a Venezuela que erogue forzosamente su orden constitucional, lo cual no va a ocurrir. Es una barbarie, porque saben, saben que la única conducta que los ha señalado es que violentan la legalidad internacional permanentemente al dar la espalda al Acuerdo de Ginebra de 1966. Dice además nuestra sala constitucional, en el año 2003, que un organismo internacional que contradiga las normas constitucionales venezolanas carece de aplicación en el país. Ellos pretenden derogar y pasarse por encima de nuestra constitución. Pretenden venir a dar órdenes al pueblo de Venezuela, que va a ser consultado este 3 de diciembre, sobre un asunto de trascendencia nacional, como es la defensa de nuestro esequivo. Eso que ocurrió ayer, donde ellos piden a la Corte Internacional de Justicia que no se realice el referendo, de verdad, si no fuera tan trágico, sería risible. ¿En base a qué? ¿En base a qué le pide a un organismo internacional que desconozca el orden constitucional de un país? Violentando incluso la Carta de las Naciones Unidas, como expresamente lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Violentando el principio del derecho a la autodeterminación de los pueblos, que nos dimos esta constitución, que la hemos defendido con la vida. Ustedes saben que la hemos defendido con la vida. Frente a factores de agresión interna y externa, hemos defendido nuestra constitución. Y ahora pretenden firmar un capítulo más de estos agresores externos que quieren acabar con el ordenamiento constitucional interno de Venezuela. Yo creo que para no irnos a la historia de siglos, como fue nuestro proceso por la independencia nacional, podríamos irnos a nuestra historia más reciente, lo que ha sido la resistencia del pueblo venezolano frente al criminal bloqueo establecido desde el gobierno de los Estados Unidos y sus socios occidentales. Creo que el pueblo venezolano ha dado muestras más que suficientes y un ejemplo digno al mundo de lo que significa y de lo que está dispuesto este pueblo en unión nacional para defender su constitución, para defender su ordenamiento constitucional y jurídico nacional. Creo que sobran, sobran los ejemplos para demostrar nuevamente de lo que nosotros estamos dispuestos. Y anoche el presidente le decía, el presidente Guyana, no provoques al pueblo venezolano porque somos herederos de libertadores. Dimos la libertad a América. No provoquen a Venezuela, no la provoquen. Porque somos una nación de paz, somos una nación que enarbola siempre su constitución, las leyes nacionales, las leyes internacionales, para defenderse con la razón histórica, política, jurídica, legal. Pero también sabemos defendernos en todos los ámbitos y en todos los campos. Eso debe estar muy claro, que nosotros vamos a defender nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba en todos los ámbitos. La vamos a defender sin caer en provocaciones y sin escuchar los tambores de la guerra que el presidente Guyana hoy, impulsado por motivos crematísticos por la ExxonMobil y por vasallaje frente al Comando Sur, pretenden amenazar a Venezuela. Nosotros nos vamos a defender como siempre lo hemos hecho. Bueno, ellos piden. Fíjense qué interesante. Aprovecho esto entonces para promover las preguntas del referendo que ocurrirá este 3 de diciembre. La primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el auto arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Yo quiero mostrarle el mapa, este mapa, de cómo ocurrió el despojo a Venezuela. Esto es Venezuela, así nacimos como república. Y luego a través de forjamiento y manipulación de mapas se fueron dando las máximas aspiraciones de la corona británica porque sabían de los inmensos recursos naturales que existen en ese territorio. Y finalmente el laudo arbitral de 1899 fijó estos límites, el despojo territorial contra Venezuela a través de un fraude como lo fue este laudo donde ustedes saben que hubo conchupancia entre el imperio británico, los Estados Unidos para en ausencia de Venezuela despojarnos del territorio. Una sentencia que se cocinó en cinco días, deben saberlo ustedes, sin representación de Venezuela y se apoderaron de ese territorio. Y nuestra posición ha sido histórica de rechazar ese laudo fraudulento. Tanto es así que nos llevó en 1966 a la firma del Acuerdo de Ginebra porque sabían que había un reclamo de Venezuela sobre ese laudo. Específicamente sobre esa controversia territorial. Luego, la pregunta número tres, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Miren, son unos inmorales. En 1966, debe saber el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, se dio esta discusión justamente sobre la Corte Internacional de Justicia como medio para la resolución de esta controversia. Y no hubo acuerdo, no hubo acuerdo. Entre otras cosas, Guayana tampoco lo quería. Para que eso hubiese sido posible, y por eso se dio la discusión, me voy a desplanar ahora como abogada, debía establecerse en el Acuerdo de Ginebra que las partes de mutuo acuerdo, en el momento en que lo decidieran, podían ir a la Corte Internacional de Justicia. En Derecho se llama la cláusula compromisoria. Cláusula compromisoria. Un compromiso de ambas partes para escoger la Corte Internacional de Justicia como medio para resolver esta controversia. Yo los invito a leer el Acuerdo de Ginebra de 1966. No existe tal cláusula porque no hubo acuerdo. Repito, entre otras cosas, Guayana tampoco lo quiso. Y por eso es que no estaba. Y por eso es que haber ido de forma unilateral a la Corte Internacional de Justicia como lo hizo Guayana, violenta flagrantemente el Acuerdo de Ginebra. Hay una ilegalidad explícita en esa acción de Guayana. Nuevamente. Nuevamente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ustedes recordarán que en el año 2015 cuando se habían detenido los buenos oficios por la muerte del buen oficiante Norma Gilman y se estaba en el proceso de escoger un nuevo buen oficiante apareció el gran actor ExxonMobil y dijo hemos hecho un descubrimiento de fama mundial de hidrocarburos en este territorio. ¿Qué hizo Guayana? Acabó con las negociaciones porque su plan ya era otro. Guayana siempre esquivó la negociación siempre esquivó la negociación y fueron por la vía de la ilegalidad que es dar la espalda al Acuerdo de Ginebra e irse sola unilateralmente a plantear una demanda sobre la validez del laudo. Con esa demanda unilateral Guayana lo que está buscando es maquillarse lo que fue el despojo territorial más bárbaro que ha conocido la humanidad. Maquillarse. Ellos creen que van a tener un título porque lo que ellos recibieron cuando el Reino Unido le da la independencia cuando se la dan y le entregan un territorio que no era de ellos se la dan a Guyana que tampoco era de ellos ni tienen título ni tienen fórmula de demostrarlo no hay forma alguna en este mundo donde ellos lo puedan demostrar que han tenido títulos sobre ese territorio que han tenido derechos soberanos sobre ese territorio como si los tuvo y los tiene Venezuela. Por eso decimos que Guyana se mantiene en la senda de la ilegalidad. Otra pregunta que ellos piden que ya que se elimine por encima de los poderes públicos venezolanos es la 5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral a la población actual y fuera de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra que obliga a la negociación para tener ¿qué? Para tener una solución práctica y satisfactoria para ambas partes ambas partes no para una es para ambos para Guyana y para Venezuela y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano cuando Venezuela luego que el Reino Unido da la independencia a Guyana la reconoce como república pero hace una reserva expresa en esa reserva la voy a leer dice y lo dice ante la Asamblea General de las Naciones Unidas Venezuela desea dejar formal constancia sin embargo de que su voto afirmativo para que ingrese el nuevo Estado de Guyana en esta organización no implica en manera alguna renuncia a sus derechos de soberanía sobre el territorio situado a la margen izquierda del Esequibo ni reconoce en forma alguna el llamado laudo arbitral de París de 1899 sobre la frontera de Venezuela y la Guayana Esequibo británica reserva semejante a esta fue formulada por Venezuela el 21 de junio en el Consejo de Seguridad y posteriormente en la Asamblea General de las Naciones Unidas yo quiero mostrar el mapa de Guyana este fue el que está enmarcado en el recuadro el territorio que Venezuela le reconoce a Guyana como república desde su nacimiento y el mapa de la izquierda es el territorio es el mapa ya incluido el despojo cuando el Reino Unido se lo da yo quiero hacer un paréntesis hermanos y hermanas porque si ustedes ven el mapa de Venezuela como ocurre el despojo y lo comparan con la situación que se está viviendo en el Medio Oriente entre Palestina y Israel se dan cuenta que es la misma estrategia de despojo territorial provocado por un mismo imperio y como ese otros en el mundo como ese otros es una forma de proceder descalificando desconociendo el derecho internacional apropiándose de territorios que no le pertenecen por sus recursos naturales o por su posición geoestratégica o por razones geopolíticas pero es un despojo es un despojo territorial es un robo pues es un robo es un robo de un territorio por parte de alguien que no le pertenece que nunca pudo demostrar titularidad y su heredero menos su heredero lo recibió como un territorio robado por eso realmente es muy audaz por parte del presidente de Guyana provocar escalar diciendo que no cederán un milímetro de ese territorio le recuerdo al presidente de Guyana que ese territorio lo heredó de un robo que no hay forma ni manera de que demuestre que ni su imperio al quien todavía le rinden cuentas ni ellos pueden demostrar que tuvieron derechos soberanos sobre ese territorio no hay forma ni manera así que la ilegalidad de Guyana ha sido durante las negociaciones en el acuerdo de Ginebra donde siempre daban largas daban largas hasta que apareciera la ExxonMobil y se convirtiera en el verdadero mandador hoy de Guyana ustedes saben que hay toda una serie de historias recientes que hemos visto escándalos de corrupción donde Guyana está sufragando los gastos de choferes de carros de comidas de lujo de los altos ejecutivos de la ExxonMobil hay toda una discusión en ese país Guyana ha extendido su ilegalidad y la violación de la ley a algo también extremadamente grave extremadamente grave como es el hecho de disponer unilateralmente como lo dijo anoche el presidente Nicolás Maduro de un mar que aún no ha sido delimitado porque sus fronteras terrestres están en un proceso de controversia hay una controversia terrestre allí que debe dirimirse conforme al acuerdo de Ginebra de 1966 y esa frontera terrestre está en un proceso de reclamación hay una controversia mal pueden ellos disponer unilateralmente de un mar que está pendiente por delimitar pero es curioso porque Guyana ya prejuzga de lo que será el resultado frente a la demanda unilateral que llevaron ante la Corte Internacional de Justicia ya ellos prejuzgan y tanto prejuzgan que dicen este territorio es mío el mar es mío cuando ni siquiera se ha delimitado conforme a fronteras terrestres que se decidan en el marco de la negociación del acuerdo de Ginebra aún no ha sido delimitado pero es curioso porque en la Corte en su sentencia del diciembre del año 2020 ellos dicen que van a conocer del laudo de la controversia territorial pero ellos excluyen expresamente el territorio marítimo o sea que Guyana va más allá no solamente ya ellos saben cuál va a ser la decisión sobre el laudo arbitral fraudulento de 1899 sino que ya se fueron más allá pues se tomaron el mar falta que se tomen también el espacio es una grosería y una barbaridad y la comunidad internacional sabe que Venezuela tiene razón porque así se lo han expresado al presidente Nicolás Maduro en conversaciones donde el presidente ha buscado mediadores para sentar a Guyana al diálogo que respete el acuerdo de Ginebra 1966 y saben porque lo han dicho es una violación flagrante del derecho internacional y del derecho internacional marítimo como pueden estar dando ellos como lo hicieron en el año 2015 y 2022 bajo protesta expresa de Venezuela estar licitando bloques adjudicando licitaciones violentando el derecho internacional son unos vulgares y lo hacen lo hacen porque cumplen órdenes cumplen órdenes de la ExxonMobil y del comando sur del pentágono estadounidense por eso lo hacen porque quieren sembrar el conflicto entre Venezuela y Guyana por los inmensos recursos petroleros y gasíferos que hay en este territorio sin contar los minerales y la ExxonMobil se adueñó de ese país yo quisiera mostrarles a ustedes algunos datos y tiene que ver con el régimen fiscal petrolero comparado entre Guyana y Venezuela miren el régimen fiscal más concesivo más permisivo más vamos a decir enriquecedor para las transnacionales en el mundo es el Reino Unido pero el país que le sigue es Guyana donde solo un tercio de los dividendos de esta explotación ilícita que ellos están haciendo en estos campos solo un tercio va a su pueblo el resto los otros dos tercios van a la ExxonMobil o a las otras transnacionales ahora también aparece Chevron en la lista Estados Unidos y Guyana son socios pero socios para agredir a Venezuela y por eso hemos visto solamente en este año dos ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur y Guyana refiriéndose a Venezuela no lo hacen porque les apareció del aire por espontaneidad no ellos se preparan para amenazar a Venezuela para agredir a Venezuela y nosotros hemos elevado esta denuncia lo hicimos en el año 2015 2016 todos los años ante el Secretario General de las Naciones Unidas que activara los buenos oficios para evitar que la declaración de América Latina y del Caribe como territorio de paz fuese infringida por Guyana en sociedad con los Estados Unidos lo hemos pedido hay que neutralizar esa sociedad perversa para amenazar y agredir a Venezuela si seguimos viendo los regímenes fiscales verán que Venezuela es uno de los regímenes que tiene mayores beneficios para su población o si lo vemos en números específicamente en Guyana las regalías es del 1% mientras que en Venezuela es del 30% como le hemos mostrado pero vamos más allá este es un reporte de la ExxonMobil sobre la producción en Guyana y sobre los ingresos desde el año 2019 y su proyección hasta el año 2027 la proyección de un delito internacional continuado pero cuando ustedes van porque ustedes saben que Guyana ahora se vanaglorian decir que tiene las mayores tasas de crecimiento de América Latina y el Caribe por la explotación ilícita de esos bloques pero cuando usted va a revisar el informe de desarrollo humano del PNUD los ingresos y el desarrollo humano de Guyana es el mismo en el año 2019 2020 2021 2022 2023 donde han tenido ingresos por explotación petrolera ilícita es el mismo que en el año 2015 y tiene entonces Guyana el índice de capital humano más bajo de nuestra región el presidente de Guyana la pregunta que habría que hacerle es usted trabaja para la ExxonMobil o para el pueblo de Guyana donde las regiones del interior son abrumadoramente pobres según informes internacionales no lo digo yo informes internacionales se ve muy claro para quien trabaja el gobierno de Guyana cuando el presidente dice que son unos empleados no lo dice como publicidad es la realidad no están trabajando para su pueblo no están trabajando para los pueblos del Caribe por ejemplo ustedes han escuchado al presidente de Guyana decir vamos a hacer un Petrocaribe conjunto para atender Haití por ejemplo no porque ellos tienen que trabajar para la ExxonMobil y las transnacionales y esas empresas que están participando de esa ilegalidad disponiendo de un mar que no está delimitado y que está pendiente por delimitar están en ilegalidad también ellos lo saben y por eso buscan vuelvo por favor las cámaras buscan maquillarse una pintura aquí otra allá y creen que lo van a lograr de esa manera lo que hemos visto la escalada de provocaciones del gobierno de Guyana es realmente insensato tarde o temprano lo quieran o no lo quieran se tienen que sentar a negociar con Venezuela tarde o temprano y ahora les dio por esas imágenes espantosas que estamos viendo por agredir a nuestros migrantes es un acto de cobardía realmente presidente Falfán es un acto de cobardía atacar y agredir a nuestros con nacionales a nuestros migrantes que están en esa situación también por irrespeto a la legalidad internacional por un bloqueo ilegítimo y criminal contra Venezuela cese la cobardía y cese el ataque a nuestros migrantes y a nuestros con nacionales que están o en territorio de Guyana o en nuestra Guayana Esequiba y Venezuela va a defender sus derechos Venezuela nunca va a desistir de sus reclamos histórico sobre ese territorio son nuestros derechos soberanos forma parte de nuestro legado histórico de Simón Bolívar nuestro padre libertador es nuestra moral y nuestra dignidad lo que estamos haciendo valer y defendiendo acá así que nosotros nos mantenemos por la senda del derecho de la legalidad y le reiteramos a Guyana solamente tiene una salida no se deje instrumentalizar por la ExxonMobil ni por el Comando Sur no crea que la Corte Internacional de Justicia va a darle la solución nuestra posición histórica es clara y diáfana no se deje instrumentalizar asuma un poco de dignidad como pueblo caribeño asuma un poco de dignidad como pueblo caribeño y se tiene que sentar a dialogar y a negociar y nosotros el 3 de diciembre a votar en nuestro referendo consultivo como derecho que tenemos como pueblo soberano en ejercicio de nuestra soberanía para abordar la vida pública nacional pero sobre todo los asuntos más trascendentales y sagrados de nuestra república muchísimas gracias escuchaban ustedes las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la república la doctora delci rodríguez en torno a la actitud desesperada de la república cooperativa de guyana han pedido a la corte internacional de justicia que suspenda la realización del referendo consultivo pautado por el consejo nacional electoral para el próximo 3 de diciembre ha dicho la vicepresidenta ejecutiva buscan desconocer la constitución de la república bolivariana de venezuela el derecho internacional está contemplado en nuestra carta magna de los artículos 1 y 71 la soberanía de venezuela el derecho que tiene el pueblo a manifestarse justamente en torno a este referendo consultivo que se estará realizando y pedía también que se ajusten al derecho internacional que dialoguen a través del acuerdo de ginebra de 1966 es parte de la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora desde el palacio de miraflores y con ello voy a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante